Muy buenas gente que tal como estáis y somos aquí en un nuevo video para el canal y si por fin os traigo ya temas y cositas sobre esta operación Steel Wave en este caso os traigo el video del armamento de estos personajes de Ace y Melushi que como ya sabemos todos Melushi va a ser la defensora en este caso y Ace va a ser el atacante por lo que se ha visto y por lo que se ha filtrado parece ser de que Ace va a tener una habilidad que va a que sus ondas de sonido van a ralentizar al igual que Clash pero si que es cierto de que ayer vi el armamento que se filtró de estos dos personajes si que es cierto de que Melushi si que se ha visto ya todo todo lo que va a llevar menos lógicamente la movilidad y el blindaje y demás velocidad y blindaje eso si que no se ha visto pero el armamento si así que ahora lo veremos y de Ace solo se ha filtrado el arma principal que como digo ahora pasaremos a verla por favor y os pido por favor y es que hoy estéis atentos al canal porque vais a tener un montón de gameplay vais a tener un montón de enseñando todas las cosas más que nada de esta nueva operación incluso hoy tendréis un directo por la noche lo más seguro sobre las 10 de la noche o así hora española ya veré de todas formas se iré informando por tuite y demás así que ve siguiéndome que lo he dicho ahí informo de más eh como iba diciendo armamento de Ace y Melushi un like una suscripción se agradece muchísimo y activa la campanita para que os notifique de todos los vídeos que voy a ir subiendo hoy y durante el mes así que ahora si que si empezamos con el armamento de Melushi sin entretenernos mucho eh Melushi defensora que parece ser como veis en la imagen que va a tener una movilidad sinceramente yo creo que baja pero bueno ya eso lo iremos viendo y primera de primera podemos ver que tiene de secundaria una pistola vale una pistola con mirilla que como vamos a ver a continuación es la pistola de Ela que la verdad es que el gameplay el trailer que se enseñó donde enseñaban los nuevos personajes si que es cierto de que enseñaban bastante cosas si eh también daban bastantes pistas de lo que podría ser perfectamente las habilidades de los personajes muchos de vosotros la verdad es que miréis los comentarios y en ese vídeo eh joder hablando muchísimo sobre Ace y si que es cierto de que lo que estabais diciendo si que es cierto de que lo que estabais diciendo si que es cierto de que que se acercaba bastante a lo que era su habilidad que ahora comentaremos como digo Melushi va a ser una operadora que va a tener eh una trampa que como digo va a tener una trampa la cual es esta de aquí vale que no veis mucho pero bueno es una 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 trampa más que nada que va a repartir ondas de sonido vale y que van a ralentizar como clash o eso os ha dicho como veis tiene el arma de lesión pero ahora como digo este es el arma de lesión armamento como veis tiene a lesión eh el arma de lesión que la verdad que es una pasada yo cuando lo vi me quedé flipando quiero decir como este personaje la habilidad este rota como este personaje la habilidad este rota cuidado por donde puede ir este personaje porque quiero decir el armamento como podéis estar viendo a continuación es la maldita es una maldita locura lo primero de todo es una maldita locura quiero decir como arma principal tiene el arma de lesión vale eh no se sabe si va a llegar a pero yo sinceramente pienso de que no si no estaría demasiado roto y lo nerf harían literalmente a la semana vale eh de también el arma principal tiene dos armas principales tiene la la principal de lesión que es una maldita locura para mi opinión personal de las mejores armas del juego no voy a mentir y también tiene la escopeta de la frost una escopeta que bueno sinceramente está bastante bien yo prefiero lógicamente muchos de vosotros preferéis eh el arma principal de lesión no me podéis comprar armas sinceramente no yo creo que no te va a salir rentable ir con una escopeta eh cuando tienes el arma eh de lesión para escoger yo creo vamos no no pienso que se utilice la escopeta pero bueno y también como podéis ver de secundaria tiene la pistola de ella una pistola que solo habíamos visto en sofía y en ella ahora la vamos a ver en otro pedador más como melusi no se si irán metiendo le irán metiendo a los personajes eh la pistola pistolas que muchos de vosotros me dijiste que también tenía la pistola esta de guarden que si que se me olvidó eh no se si irán metiendo más a más personajes estas pistolas que os brillan por mi lo veo perfecto quiero decir me gustan que estén estas pistolas en más operadores porque quiero decir son pistolas que están bastante bien y para hacer que a distancia si que es cierto que molan bastante como arma principal y arma secundaria yo os recomiendo sin ninguna duda vale el arma de lesión lógicamente un arma que tiene un retroceso un retroceso un retroceso prácticamente nulo eh un daño muy pero que muy bueno una cadencia bastante bien sinceramente es un arma que perfectamente una persona que ha empezado a jugar a remo sheath se le va a dar bastante bien sin exageración eh es un arma que tiene un daño como digo espectacular muy bien es un arma estándar que como digo es la es la hostia a mi sinceramente me encanta como secundaria pues lo he dicho tiene una pistola que la verdad es que me gusta bastante y ese sería el armamento que yo cogería pero de dispositivos de objetos de utilidad tiene un escudo vale y granadas de impacto sinceramente no se vale esto no lo puedo aconsejar porque no he probado los personajes pero si que es cierto de que eh sinceramente yo creo que se va a llevar la granada de impacto creo sinceramente porque yo que se ya que yo creo que va a ser un personaje ágil yo creo que va a ser un personaje que literalmente podrá romear y quedarse en punto así que yo pienso que eh la granada de impacto van a venir muy pero que muy bien y y la verdad es que la hostia sinceramente como armamento para melusi me parece perfecto porque sinceramente pienso que va a ser un operador rápido un operador que como digo va a ser tanto ramer como punto va a poder hacer las dos cosas y aparte con eh su habilidad que como digo reparte ondas de sonido eh yo creo que va a venir bastante bien porque si mal no he visto y si mal no he visto por varias filtraciones creo que también hace sonido así que sería una trampa cosa que veremos a ver como entran en meta como entran en el juego y tal porque ya son muchas trampas y veremos a ver si no mete más quiero decir ojalá que no porque si no esto se se convierte en defensores trap literalmente que podría hacer eh un equipo de defensores con trampas todos literalmente que puedan joder al atacante sin ninguna duda pero bueno aquí puedes ver el tema de la habilidad eh parece ser que tiene dos una está en la pared y otra tiene en la mano no lo sé realmente pero como digo cuando vi el arma de lesión la verdad es que me quedé flipando quiero decir este este armamento es de los mejores que he visto y veremos a ver como entra con este personaje pero ahora pasamos con es un personaje que sinceramente por lo que se ha dicho va a ser una mezcla entre Ivana y Zermite un personaje que como digo eh va a romper eh poquito menos poquito más que Ivana y Zermite y sinceramente va a ser a distancia es un dispositivo pequeñito eh lo cual va a poder lanzar en cualquier eh posición y va a poder romper eh parades sin reforzar incluso lo he visto en hatches aunque veremos a ver como entra eso pero va a poder romper 100% eh parades reforzar parades sin reforzar y demás pero eh sinceramente sin más dilación vamos a pasar ya con el armamento de este personaje como dije eh cuando salió el trailer yo estaba muy hypeado personalmente con este personaje porque sinceramente eh como lo hagan bien quiero decir una mezcla entre el Zermite y Ivana a distancia quiero decir es la maldita hostia y si que es cierto que te da un poquito más de eh poder variar en en personajes y sinceramente eso me gusta bastante que no siempre tenga que coger Zermite eh 100% o no siempre tenga que coger Ivana 100% la verdad es que me gusta que hayan también personajes que hagan parecido algo parecido a lo que son los Breachers que hay en Remusiche y en este caso tenemos a Ace con un armamento que sinceramente solo se ha enseñado esto ¿vale? y me quedé flipando porque hace un tiempo bisofo alguna filtración vi por ahí de que los las las armas de los rusos ya no iban a tener la mira de los rusos iban a pasar a tener las miras normales esto a lo que me refiero con esto es que eh el arma de Fuce el arma de Finca ya no van a tener esas miras que alguna persona yo odio tanto sinceramente no me gusta y aquí como podéis ver es va a tener el AK47 de Fuce con AKO veremos a ver como eh entra esto en el juego quiere decir quiero probarla ya quiero probar el retroceso que tenga este arma quiero probarla porque sinceramente sigue cierto y que el arma de Fuce como podéis ver tiene 31 balas las balas se acaban rápido tiene una cadencia bastante buena un daño un poquito bajo eh sinceramente no se es un arma que hay que probar hay que probar pero si me va a poner con AKO cuidado eh cuidado porque depende del retroceso que tenga depende del retroceso que tenga la usaré o no quiero decir tiene un cargador como digo eh bastante normalillo 31 balas una cadencia bastante buena un daño que sinceramente está un poquito bajito pero bueno lo dejaría así igualmente eh sinceramente un arma que hay que probar no puedo opinar sobre este arma pero si que es cierto y que veremos a ver como entra con AKO si que es cierto y que mucha gente como yo en particular en particular como he dicho eh las armas las miras de los rusos no me gustan para nada y si la hubiesen puesto en este operador me hubiese dado bastante rabia pero la verdad es que lo han hecho bastante bien poniendo un AK47 eh con AKO eh con AKO aunque si muchos de vosotros estáis pensando al igual que yo son armas repetitivas son armas que ya tenemos en el juego pero sinceramente son armas que son muy curiosas de ver son armas que sinceramente nos gustan a todos y veremos a ver como entran en estos personajes la verdad es que es cierto y que me hubiese gustado que hubiese habido aunque sea una pistola nueva una un arma nueva pero bueno sinceramente si Ubisoft lo quiere hacer así si Ubisoft lo ve así la verdad es que lo veo bastante bien y como digo habrá que probarla sinceramente con que armamento me quedo mejor eh el de Melusi es muy top quiero decir cuidado con Melusi porque puede ser un operador que esté muy cheto bueno veremos a ver como entra en el juego como entra en el juego como entra en el meta y como podéis ver aquí a mi vida en el marco vemos la habilidad de eh Ace que como veis parece ser que va a tener tres vale parece ser que va a tener tres porque ya hay una apuesta vale parece ser que la habilidad es como que abre tres boquetes hacia abajo o dos no lo sé eh pero como digo toca probarlos estaros atentos al canal porque se vienen muchísimos vídeos probando y hablando sobre estos personajes nada más que deciros dejadme en la descripción eh que pensáis sobre estos personajes también digo de que este personaje va a tener humos que lo acabo de ver cosa que veo bastante bien como Breacher no sé estoy súper jadepeado con estos personajes si que es cierto de que la sensación que tengo con estos personajes no la he tenido en mucho tiempo con otros eh en el Rainbow Six y la verdad que tengo unas ganas tremendas de probarlos dejadme en los comentarios si vosotros tenéis al igual que yo ganas de probarlos de jugar ya así que nada más que deciros un fuerte me gusta una pedazo de suscripción se agradece activar la campanita y ir atentos al canal hoy porque se vienen muchos vídeos hablando sobre como digo estos personajes enseñando nuevos mapas y demás el mapa de casa que tanta cara tenemos también de probarlo nada más que deciros gracias por todo el apoyo un fuerte me gusta se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós